oh crees te la vas a pelar yo vine a ver la coca-cola y yo te quedaste en miami beach, uuuu, pisao, ¿dónde es que te reí? ay no que pijo yo se la peló mi alero zafate papá, yo vine a la coca-cola loco, uy, vos como fuiste en el liceo jajajajaja que pijerretra si que puedes abrirme el portón ahi ahorita zafate con nuevos candados, uy no no san pedro, mañana les ponemos la luz que rapida chau 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 chau